¿Qué es el regreso al futuro del shock? Vamos a hablar un poco del día a día que tenemos todos. En el shock, de hecho, muchas veces hacemos esos viajes en el tiempo. Pues vosotros mismos, de hecho, en alguna charla de hoy lo habéis estado practicando. Se produce un ataque, se produce una brecha y resulta que hay un equipo detrás que, con cierta facilidad o dificultad, pues tras un breve periodo de tiempo es capaz de decir, oye, pues este ataque empezó por aquí, pasó esto, se movieron por aquí, hicieron este tipo de cosas, pasaron todo ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta en este viaje al pasado es, si sabemos y tenemos la información para decir por qué se ha producido ese ataque, por qué no hemos podido prevenirlo. El problema es este, ¿vale? Hay demasiada información. De hecho, cada información va a cajas distintas. Tenemos el SIEM dejando información en un lado, la información de red va a NTAs, tenemos los endpoints con EDRs por otro lado, tenemos identidad, tenemos nube. Si ya hablamos de nivel de estadísticas, además es gracioso porque esta página la vengo usando bastante tiempo y no se ve muy bien ahí abajo, pero los estudios van actualizándose y estos tiempos no van mejorando. El tiempo de duelo sigue siendo más de 200 días y eso es del 2022. Los KPIs se siguen sin conseguir, siguen necesitándose más de cuatro días para hacer investigaciones, siguen recibiéndose más alertas de las que podemos trabajar. Y ese es el motivo por el que no podemos decir, oye, estoy viendo todo lo que está pasando, vamos a parar. La realidad es que la mayor parte de la arquitectura que tenemos ahora en nuestras organizaciones de seguridad ha cambiado. Del perímetro hemos pasado a hablar de cero tras de esas, el data center en general está migrando a la nube y prácticamente no hay una organización que no tenga una buena parte de ella en la nube. Ya no hablamos de antivirus, hablamos de DDRs, hablamos de XDRs, pero ha migrado todo, ha cambiado todo. Pues bueno, vamos a hacer otro viaje más de estos al pasado. A ver si alguno sabe qué son estas fechas. Son las fechas de los tres fabricantes de 100 más vendidos que hay en España. Tecnología que tiene 20 años y el que habla de 100 de segunda o de tercera negación, 15 años. 15 años, cuando no había información estructurada, cuando los problemas técnicos eran distintos, cuando he hecho el enfoque por el que pasaron todos ellos, ni siquiera era la ciberseguridad. Y eso es un poco la problemática que nos vamos encontrando. Es decir, el shock sigue dependiendo del 100, de elementos que son, pues legacy. Elementos que llevan más de 15 años, en el mejor de los casos, dando un servicio concreto para resolver los problemas que, si hiciéramos un viaje al pasado, son los que sin duda resuelven y los resuelven muy bien, pero que sin duda si en el pasado hubieran podido ir al futuro y supieran los problemas que tenían ahora, no, no se puede hacer así como se hacen las cosas. Entonces, ¿qué es nuestra idea? Nuestra idea es, vamos a plantearnos de cero, si pudiéramos empezar, sin bagajes, sin ningún elemento, sin ninguna información, cómo podríamos crear esa pieza central del shock para poder realizar y cambiar esas operaciones de seguridad. Entonces, si os fijáis, yo creo que para mí estas dos pirámides es la mayor representación. Es decir, los analistas y esas soluciones de las que hablaba hace un momento, al final eran centradas en el analista. Y eso tiene muchos matices que no nos damos cuenta. Cuando algo está centrado en el analista, quiere decir que todas las alertas y toda la información tienen que estar preparadas para que una persona las pueda interpretar. Es decir, no te pueden dar muchos detalles porque un ser humano puede leer una cantidad limitada de información. No puede ser una información infinita. No pueden darte miles de alertas porque tampoco te va a dar tiempo a verlas. Entonces, al final, los sistemas con los que estamos acostumbrados a trabajar están preparados para trabajar de una manera concreta y trabajar además como la base. Es decir, hablar directamente siempre con el analista. Y ese es lo que nos ocasiona ese problema que habíamos al principio, de tantos cubos de información disconexos. Porque al final son herramientas, todas ellas, que están hechas para hablar con el analista, luego hacer investigación-respuesta, luego sobre ello ya hemos ido creando herramientas de analíticas, luego herramientas de automatización, pero siempre en ese sentido de la pirámide. Nuestra idea, pudiendo repensar cómo trabajar todo ello, es hacerlo justo al revés. No tiene más sentido que si tenemos toda esa información y tenemos sistemas en la NU, y si tenemos sistemas escupiendo red, y tenemos sistemas escupiendo datos del endpoint, pues un sistema automático puede interpretar mucha más información que un ser humano. Entonces voy a recoger toda esa información, no solo parte de ella, y voy a analizarla. Voy a crear analíticas sobre ella para generar indicios. Voy a hacer hunting sobre ello. Y luego a partir de ello, sí, voy a poner al analista, para que vea qué datos no encajan, qué información es especial. Es decir, al final los seres humanos obviamente aportamos un valor que no pueden aportar las máquinas cuando están buscando datos masivamente. Pero obviamente deja de ser el analista el cuello de botella y pasa a ser el que está sentado en el sillón de mando entendiendo qué es lo que está pasando. Y eso es un poco nuestra visión. Es Cortex Xian, que es la nueva plataforma de Cortex para un shock moderno. Tenemos tres conceptos básicos. Por un lado, analíticas e inteligencia. Es decir, necesitamos ser capaz de funcionar de una manera plus and play, de la manera que igual que funcionamos en el EDR, en el que desplegamos el endpoint y al día siguiente tenemos esas detecciones, esa detección automatizada, esa investigación automatizada, pues sobre cualquier fuente poder tener una automatización de todo ese tipo de información. De hecho, la clave es automatizar primero. Y no solo automatizar primero desde el punto de vista de orquestar lo que hace el ser humano, que también, oye, un analista va a buscar la inteligencia y va a hacer una tarea y luego va a hacer otra tarea, podría automatizar todo eso, sino además automatizar toda la operación. Es decir, oye, que automáticamente se despliegue la información, que automáticamente hable con los sistemas que tenga que hablar, que sea ese plug and play igual que en el endpoint en cualquier otro tipo de sistema. De manera que podemos tener, automatizando primero, esa seguridad proactiva. Es decir, oye, es que sé todo lo que está pasando, con lo cual en estas circunstancias yo puedo ayudar a prevenirlo directamente. De hecho, hablamos de una gran cantidad de herramientas y al final el objetivo de ese tipo de herramientas es que acaben en una serie de acciones manuales muy mínimas, a pesar de que igual en un mes se analicen trillones de eventos. De hecho, esta es la plataforma. Y os fijáis ya, en el dashboard ya se ve directamente que hay 62 incidentes que se han resuelto completamente automáticos. Y esa es la idea, es decir, oye, yo tengo una gran cantidad de cosas, pues si sé que va a pasar a un elemento voy a poder automatizarlo. De hecho, mi idea es que tenga múltiples alertas de distintas fuentes sobre cada incidente y mi idea, incluso si veis ahí justo, es que yo puedo ver automáticamente que en solo seis minutos he podido hacer esas acciones automáticas. Obviamente estoy automatizando todo, ¿vale? Va a haber acciones que va a haber manuales. Y de hecho, si os fijabais hace un segundo, el tiempo era seis horas aproximadamente, que también está muy bien. Es decir, la idea es poder automatizar todo lo posible, no automatizar absolutamente todo. Si vemos desde el punto de vista de incidentes, ya vemos que tenemos inteligencia artificial para darnos un poco la información que tenemos para decirnos cuál es el incidente más importante. Y también vemos que directamente se han ejecutado playbooks y acciones automatizadas. Si hay un malware, se ha detonado directamente. Si hay una acción de un command and control y sabemos que es ese tipo de acción, hacemos esas acciones. De hecho, el sistema es capaz incluso de decir oye, y mucha gente en estos casos también utiliza estos playbooks para investigarlo. Con lo cual, al final, somos capaces de actuar automáticamente en muchas casuísticas. De hecho, este ejemplo que estamos viendo ahora mismo acaba en una acción de un analista, pues porque resulta que hay una serie de artefactos que queremos analizar, pero no todos los eventos van a ser así. Por ejemplo, el siguiente evento que vamos a ver es el tipo de evento que sufrimos en los SIEM. Tenemos alertas de múltiples sistemas, de IDS, de firewalls, de sistemas de identidad, que nos empiezan a escupir alertas y resulta que es muchas veces la misma alerta que se está escupiendo cientos de veces. Cuando un analista tiene que tratar eso, al final significa que está mirando cada una de esas alertas atómicamente intentando resolverla. Cuando podemos automatizar eso, incluso cuando es un falso positivo, automáticamente todas esas alertas se pasan a resolver y somos capaces de identificarlas y analizarlas y ejecutar la acción adecuada para resolverla. Y, por supuesto, si todas esas acciones son automáticas, pues realmente acabamos autorresolviendo ese incidente de manera que queda absolutamente resuelto sin necesidad de una intervención. Y ya os decía, no solo es automatizar esa respuesta, sino también es automatizar el uso de la herramienta. Con un marketplace que automáticamente despliega modelos de datos, despliega cualquier tecnología que haga falta para hablar vía APIs, porque ya la mayor parte de datos no son no estructurados. Es decir, un planteamiento de si empezara a trabajar de cero y creara mi solución de seguridad, porque no es una solución de recolección de datos, mi solución de seguridad de cero, qué características debería tener. Y estas, en principio, son las que nosotros creemos que son la base de las características que deberíamos tener en nuestra solución. Y ese es un poco el viaje de Kisian. Es decir, conseguir que se mejore esa experiencia, no estar debajo de esa lluvia de alertas e incidentes, revelar esos ataques de inteligencia. De hecho, respecto a la charla anterior, Unifortitude se dedica a hacer esas negociaciones con ransomware y simplifica el añadir esas distintas fuentes de datos, no solo el automatizarla, sino el añadirlas. De hecho, lo que nos damos cuenta es que lo que hace 20 años podía parecer muy chulo, pues la realidad es que ahora lo que buscamos es otro tipo de cosas. Un coche que nos lleva tranquilamente sin necesidad de nuestra intervención cuando hay un atasco es lo que nos facilita la vida y luego ya intervenimos cuando es interesante. Y eso es un poco lo que os quería contar. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.